No, no es normal. Lo de Luka Doncic no es normal. Estamos acostumbrados a normalizar las cosas, sobre todo en una liga llena de superestrellas como la NBA. Pero lo de este chico es sencillamente insólito y hace pensar que, si se alinean los planetas, está llamado a ser uno de los más grandes de todos los tiempos. ¿Por qué? Es hora de analizarlo. Decir que un chico de 24 años, luego de que termine su carrera, puede ser considerado uno de los mejores de todos los tiempos. No cae muy bien, que digamos. Y de hecho, es algo que puede utilizarse con prácticamente nadie. Solo las leyendas despiertan ese tipo de sensaciones, esa idea de que estás en presencia de una de las páginas históricas doradas de la NBA. De la NBA y del deporte, en general, diría. Y no se trata solamente de los partidazos, de las actuaciones memorables, sino más bien del cómo. De la forma en que dominan y de cómo encaran esos momentos. Bueno, Luka Doncic es uno de esos jugadores. Tiene apenas 24 años, sí. Y toda una trayectoria de aciertos y de errores por delante. Pero, amigos, el esloveno da esa sensación de que estamos en presencia de algo histórico. De un talento generacional que viene a romper todos los récords existentes. Quien esté viendo la presente edición del Eurobasket entenderá lo que digo. Ayer, Doncic protagonizó otra performance de lujo ante un candidato a medalla como Francia. Como si fuera fácil, Luka anotó la asombrosa cifra de 47 puntos. Que ya es la segunda mayor marca individual en un partido en la historia del torneo. Solo por detrás de los 63 tantos de Eddie Terrace en 1957. Es decir que es la máxima anotación de un deportista en el Eurobasket en los últimos 65 años. Pero repito, no se trata únicamente de los números, sino del cómo. El esloveno se enfrentó a un verdadero equipazo con grandes defensores. Y los puso en evidencia. Como si se tratara de un conjunto de novatos. A través del talento y de la técnica. Por fuerza o por el correcto uso de su físico. Daba igual. Él dominaba de todas las formas posibles. Y el cómo también responde a su enfoque. Días antes, Doncic había dicho que Giannis Antetokounmpo sería el jugador con más puntos en un juego de este campeonato. El griego anotó 41 un día antes de su choque con Francia. Hasta ese entonces la mayor cantidad desde los 43 de Dirk Nowitzki en 2001. Para no ser menos, Lucas Fuey no solo rompió ese registro, sino que superó la marca de su compatriota Nikos Gales. Que era la segunda mayor a nivel histórico con 46. Si hay algo que caracteriza a las leyendas de este calibre, es decir, a los más grandes de todos. Es esa combinación entre talento y carácter. Algunos tienen una cosa, otros tienen otra, pero muy pocos tienen las dos. Puede resaltar muchísimo como en el caso de Michael Jordan o Kobe Bryant. O pasar desapercibida como sucedió con Tim Duncan o sucede también en cierto punto con Stephen Curry. Pero siempre está, ¿eh? Es innegociable. Ningún deportista llega a ese escalón sin tenerlo. Es, de cierto modo, su combustible. Eso que les hace querer ser mejores que el resto y, principalmente, que su versión anterior. Doncic demuestra casi todos los partidos que posee eso. Acepta cualquier reto, por más mínimo que sea, para probar que realmente puede superarlo. No contento con esto, también se crea sus propios desafíos. Por eso se lo suele ver sonriente cada vez que ejecuta una gran jugada o domina un encuentro. Porque quizás ni siquiera lo procese, pero muy en el fondo sabe que para pertenecer a esa lista es necesario controlar todo desde lo deportivo y también desde lo mental. Aunque es muy cierto que ese atributo va puliéndose con el tiempo, la realidad es que la gran mayoría de estas figuras nace con eso. Es parte de su esencia. Y en el caso del europeo lo hemos visto desde que debutó profesionalmente e incluso antes. No lo fuerza ni lo finge. Es su manera de vivirlo y punto. Pero, pese a que mucha gente dirá que esta es una afirmación errónea, creo que ser uno de los más grandes de todos los tiempos es algo que, curiosamente, no depende solamente de un amigo. Miren los resúmenes de cada mega estrella que ya está en esa consideración. Todos han logrado campeonatos. Una buena cantidad de reconocimientos colectivos. Y recuerden, ser campeón, triunfar como equipo, es algo que se hace en conjunto, no individualmente. Nunca en la historia del básquet un jugador ha ganado o ganará un título por su cuenta. Y el que dice lo contrario está cegado por el fanatismo o, peor, por el individualismo. Entonces, si para ser parte de ese grupo se necesitan logros de ese estilo, claramente no se llega solo y en algunos aspectos no depende de uno. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo pensar, y vuelvo a repetirlo, pienso que Luka Doncic lo tiene todo para entrar en ese selecto club. Y en carácter de individuo, eso es cierto. Por apenas cuatro temporadas en la NBA, ya tiene tres elecciones al primer quinteto de la temporada, más que las que tuvieron referentes como John Stockton, Russell Westbrook, Patrick Ewing y Dwayne Wade a lo largo de sus carreras. Ya está en el top 10 histórico de triples dobles, sus números son espectaculares, tiene el segundo mejor promedio de puntos por partido en la historia de la playoff, solo por detrás de Jordan. Cada vez que sale a jugar en el básquet FIBA quiebra una marca y si llega al 100% desde lo físico a la 2022-2023, es mi candidato para ganar el MVP. Pero su candidatura a esa cima depende también de lo que pase con Dallas Mavericks como equipo, de sus compañeros, del correcto funcionamiento de la franquicia, de su entrenador, de las lesiones, del contexto competitivo de su conferencia y demás. Sí, Luka puede ser y es grandioso, pero deben alinearse los planetas para que todo esto traccione y haga que él se eleve. Aunque es verdad, quizá lo más complicado sea tener eso que no tiene el resto. Y Donchich lo tiene, está claro. Lo hemos visto en cada temporada, lo vemos en el Eurobasket y probablemente si la salud lo acompaña lo seguiremos viendo. Lo demás es incontrolable y realmente no tendría que ser una carga. Es tan posible que ocurra como que no. Pero recuerden, cada vez que observen al esloveno jugar y sientan que son testigos de la historia grande de este deporte, tengan presente que no están equivocados, que su sensación no es exagerada ni está influenciada por los medios ni por las redes sociales. No, que Luka es ese tipo de jugador y que tiene el gen de las leyendas. Si llegaron hasta acá y les gustó el contenido, me serviría muchísimo que dejaran un like y un comentario en el video y que se suscribieran si todavía no lo hicieron. La meta es pisar los 200.000 a fin de año, los 200k es muy difícil pero no es imposible, así que cada granito de arena, cada ayuda suma muchísimo. Mi nombre es Leandro Carranza y nos encontramos en la próxima.